... para quienes nos toca la representación del pueblo, tener la firmeza y claridad incorruptible en defensa de nuestro pueblo y de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias. Convocamos ahora a la señora diputada Graciela Mateagua. Señor Presidente de la Asamblea General, Señor Presidente de la República, autoridades nacionales, autoridades departamentales, Señor Presidente de la Departamento de Rondones, autoridades de las fuerzas y al público. Es una distinción, es una gran distinción para mí, hacer uso de la palabra en este homenaje a José Artigas en representación, en representación como legisladora, pero también en representación de mi partido, del Partido Popular. Y quiero, Señor Presidente, que me permita comenzar citando esta frase de don José Gervasio Artigas, en el camino del honor, desde que jamás me he separado, me he hallado al frente, de los derechos sagrados de mi patria, que he defendido y defenderé, hasta donde el soplo de mi vida me anime. En la unión está nuestro poder, y sólo ello afianzará. Palabras dichas el 10 de octubre de 1816. Señor Presidente, no hay dudas, no hay dudas si descubrimos día a día que somos frutos de un hombre íntegro, inteligente, y con tanta vigencia en sus ideas que hoy, a 250 años de su nacimiento, podemos citar cualquiera de sus frases y en cualquier caso, será fundamento para defender nuestra bata. El próximo 19 de junio conmemoramos una vez más el nacimiento de nuestro prócer, don José Gervasio Artigas, el estadista, el prócer, el caudillo, jefe de los orientales, y protetor de los pueblos libres. Su juventud transcurrió en estas tierras, sauseñas, manteniendo una vida errante y libre en el medio rural, que lo puso en contacto con los pueblos indígenas de la banda oriental, iniciándose una relación de colaboración y respeto común. Según diversos investigadores, entre los que se destaca, Carlos Marshall, que pone esta afirmación en su libro El Caciquillo, durante el periodo que va desde su adolescencia hasta su ingreso en el cuerpo de las dengues, periodo en el cual no aparecen referencias en los registros de la época, Aquilas había vivido por los yagúas, llegando a tener mujer e hijo dentro de esa nación.